Señal Directar Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Canal 44, me da mucho gusto saludarles esta tarde. Cada generación de seres humanos ha definido y establecido códigos propios de comunicación, pero si reflexionamos sobre los aspectos que definen la comunicación que practicamos en la actual sociedad global, pienso que una de sus principales características es la pérdida gradual y contundente de la escucha. Ya casi no escuchamos, o escuchamos menos y con menos atención. Ofrecemos una escucha de calidad cada vez más baja. Quizás esto sea porque la inmensa comunicación en masa de las redes sociales hace impráctica la escucha. Nos hace pensar que ya no necesitamos escuchar. Podemos vivir y conducirnos en burbujas informativas que nos muestran solamente aquello en lo que nos sentimos cómodos y podemos convivir en línea o en persona con quienes piensan igual que nosotros, haciéndonos parecer que la gran mayoría coincide con nuestro punto de vista sin necesidad de diálogo. Pero también porque con una sola publicación en la plataforma de su preferencia, cualquier persona puede proclamar su verdad como absoluta, sin necesidad de dialogar ni de convencer. De cualquier forma, los haters harán lo suyo, por lo que no es necesario deliberar, solo imponer su juicio y sostenerlo. Escuchar implica también un encuentro, una aproximación con otras personas y sus contextos, sus realidades, privilegios y desventajas. Escuchar implica reconocer la existencia e identidad de un interlocutor. Es decir, alguien diferente con quien la escucha puede ser recíproca. Cuando esta reciprocidad sucede, ocurre el diálogo. Y en el diálogo se produce todo lo humano. El amor, la solidaridad, la literatura, la política, el consenso. La prisa también mata a la escucha. Y de prisa está hecho el mundo actual. Por eso creo que hoy en día una auténtica actitud revolucionaria es la de escuchar. En un mundo en guerra, en el que prolifera la desinformación y la discrepancia, tomarse el tiempo y la oportunidad para escuchar es un gesto subversivo. Dialogar, contar historias, convencer y aprender de los demás, me parece que es una poderosa insignia del humanismo. Hasta aquí mi comentario. Saludos y un fuerte abrazo allá en el estudio de Canal 44. Hasta la próxima.